hola hola gente de youtube una vez más bienvenidos a mi canal hoy como dice el título vamos a caminar por encima de un lago congelado porque aquí en finlandia estamos en invierno todavía y hay muchísimo frío nos vemos ahora pues ya lo encuentro aquí en el centro de besillarby que es el nombre de este lado que traducido al español viene siendo lago de aguas un lado enorme como pueden ver el encuentro no en el centro pero bien bien dentro ya y el lago tiene una amplitud de 111 kilómetros cuadrados es inmenso inmenso incluso con el lago congelado los finlandeses no dejan de pescar como ven a mis espaldas tenemos un señor acá que está pescando ya le iremos a preguntar a ver qué tal que está haciendo como lo hace y algunas cositas que nos pueda decir no no moita kaveri huomenta 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 cuis menee hyvin menee kalaa tulee vähäsen joo joo kiullään ja siten mitä mitä sa teet pilkin täällä jään alta kalaa okei siellä on kaks kärpäsen toukkaa mitkä ja koukut mitkä tota mihin kala voi jäädä mä voin vähästää minkälaista tuolla siia pieniä toukkia tuossa ja ku laskee tonne ja vähän aikaa heiluttaa tätä joo kyllä 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 se voi napata joo sinulla on paljon kalat täällä on vielä paljon enemmän täällä pakissa okei okei mitä tyyppi kalatama se on miten neemi on ahven 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 ei näyttää sulle minkälaisia syöttäjä käytetään okei mä eläviä toukkia täällä okei sit jos nää olisi vähän aikaa lämpöisit näistä tulee kärpäsiä okei okei tosi mielenkiintoinen joo joo kyllä kiitos paljon tämmekkiä näyttää vii tahoat joo se tämmekkiih jatassa jatka jatkuu jatkallu jatkuu jatkuu ¡Suscríbete al canal! Los lados congelados aquí también son utilizados como pistas de nieve naturales y como ven por acá hay muchísima gente patinando en él. Son apenas las 3 y 30 de la tarde y ya el sol se está ocultando. Es una de las grandes curiosidades que tiene Finlandia, que al encontrarse tan arriba en el hemisferio norte, el sol desaparece muy temprano. Y 3 de la tarde no es nada, porque hay un día en diciembre que el sol no sale, es totalmente de noche. Pero bueno, eso lo verán en otro vídeo que les mostraré, porque seguiremos haciendo cosas acá de la increíble Finlandia. Ese ruido que escucharon es el hielo como que se está rompiendo. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. A ver, dame trabajo porque tengo miedo. El hielo suena muchísimo, muchísimo. Ya lo he escuchado muchas veces ya. Y estando caminando por acá me estaba preguntando de qué era y ahora lo acabo de sentir bastante cerca. Y es eso. Estoy casi seguro de que es el hielo moviéndose. El hielo se está rompiendo porque hoy las temperaturas no están tan bajas. Están un poquitico altas. Un poquitico altas me refiero a menos 2 grados. Ya sabes, en Cuba y en Latinoamérica hay muchísimo frío con esa temperatura, ¿no? Pero acá sí, acá sí es un poquito alta. ¡Qué miedo! Y estoy en el centro del lago. Y por razones muy obvias, El andar en bote o pescar en bote te para totalmente. Totalmente. Todo un rato estar caminando ha comenzado a nevar. Algo que es totalmente normal acá en Finlandia. Como pueden ver, me he trasladado a un pequeño mueve acá en el lago. Porque está cayendo mucha agua también. Acá en Finlandia se le conoce como satarranta. Que es esta combinación lluviosa con mucha nieve. Y entonces no es muy bueno para la cámara, la verdad. Y gracias a que hay un pequeño mueve acá, puedo seguir grabando un poquito más. Como dato curioso, Finlandia es el país de Europa con más agua dulce. Se le conoce como el país de los mil lagos. Nombre que no concuerda, porque en realidad Finlandia posee más de 50.000 lagos en todo el territorio nacional. Increíble. Y Besiyarvi es uno de los más grandes de todo el país. En los años 60, el lago Besiyarvi sufre los efectos de la eutrofización. Que es la contaminación más común para los lagos. Que se basa en la abundancia de nitrógeno y fósforo. Y el principal culpable de esta contaminación, por supuesto, como ya bien lo sabe, somos nosotros, el ser humano. Acá en Finlandia también es muy común, después de estar en el sauna, entre unos 60 y 80 grados de temperatura, ir directamente al lago congelado. Que tiene una temperatura nada más y nada menos de unos veintitantos grados bajo cero. Muchísimo frío. Y sale directamente al agua. Como pueden ver acá a mis espaldas se encuentra este pequeño hoyo que abren en el lago. Tenemos aquí también a mis espaldas los saunas y salen directamente después del sauna y vienen directo al agua. Muchísimo frío. Y pues sí, nos estuvieron engañando toda la vida. Aún recuerdo cuando mi abuela me decía que cuando tomara una ducha caliente no saliera sin ropa fuera. Porque me podía pasar alguna cosa. Y estoy seguro que en muchos países de Latinoamérica, si no es que en todos, les dicen lo mismo. Pero no. Los finlandeses salen de 60 a 80 grados de temperatura y se meten a un lago totalmente congelado. Y eso algún día lo haré acá. No sé, me causa mucha curiosidad, pero al mismo tiempo me causa miedo. Porque te dice que la primera vez te da muchísimo dolor en la piel. Por el cambio tan brusco de temperatura. Pero bueno, quédate acá en el canal y veremos algo más en un próximo vídeo. Y de esta manera vamos terminando el vídeo de hoy. Espero te haya gustado mucho, que te haya parecido interesante. Por favor, déjame un buen like. Que no te cuesta nada y me ayuda muchísimo. Y déjame en la barra de los comentarios qué te pareció. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chau!